parte de esta realidad. Rolando Rodríguez, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Haciendo todo bien? Muy bien. Acá desde La Voz de Quequén, con Daniel Picardi, con una noticia de alguna manera. ¿Es noticia? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber alguna presentación? Cuéntenos algo. No, simplemente nosotros venimos hace un tiempo a un espacio político, en un nuevo espacio local, y en este espacio local vamos a hacer un brinde de fin de año, que va a ser ahí en Dulce Limón, que es la avenida 578 de Quequén, justito ahí y 541. Y bueno, el día 29 de diciembre, ahora estos días, las 19.30, vamos a estar haciendo un brinde y presentarles nuestro espacio, que es un nuevo espacio local, a toda la comunidad. Y en eso, por este medio y por otros medios, estamos invitando a quien se quiera acercar a participar, ahí vamos a estar para terminar el año bien, y para que la sociedad sepa el trabajo que venimos haciendo durante todo el año. Bien. ¿Será entonces el día 29, es decir, el jueves? El jueves 29 de 19.30 ahora, ahí vamos a estar con Marcelo Rodocchi, vamos a estar con Juan de Russo, con Fernando Reyes, con Fabián Ortiz, con Facundo Rodríguez, vamos a ver gente que está trabajando de distintos espacios hace mucho tiempo, tanto en lo gremial, en lo social, en lo político, y que todos convergemos con algo que es que queremos que le vaya a Necochea bien, tanto a todo el distrito, cuando decimos Necochea, decimos La Dulce, Fernández, Clarás, Santa Marina, que queden, bueno, queremos que todo nos vaya bien, y cuando le va bien a Necochea, le va bien al comerciante, le va bien al hotelero, le va bien a la cámara para herir, le va bien a todo uno y cada integrante de esta comunidad. Y por eso mismo, desde este espacio, estamos construyendo ideas para, bueno, proyectarlas y que en un futuro, poder desde este lugar, darle alguna herramienta también al ejecutivo o algún funcionario para poder llevar a cabo si está dentro de las plataformas que ellos tienen organizadas. Claro. Hacer Necochea, ¿ese es el nombre, la denominación de esta representación, de alguna manera? Sí, es el nombre de todo el distrito, ¿no?, porque el distrito es Necochea, pero por eso mismo nosotros decimos que, bueno, por un lado, es Necochea porque denomina y engloba a todo el distrito, pero por otro lado, ya pensamos y estamos organizando en hacer Quequén, en hacer La Dulce, en hacer Fernández, en hacer Clarás, en hacer Santa Marina. Por eso mismo vamos a invitar a muchachos ciudadanos de cada lugar para que nos acompañen y que se pueda, esto, en todo el municipio y en todo el distrito, puedan participar de diferentes lugares. ¿Por qué la mejor manera de decidir? ¿Por qué esa frase? No, la mejor manera de decir. Claro. Sí, porque la mejor manera de decir es hacer. Y, bueno, porque uno por ahí tiene ideas, pero no las puede plasmar. En este espacio realmente va a encontrar un grupo de compañeros que están trabajando y que tienen muchísimas ganas de trabajar y nos vamos a comprometer, no nos vamos a ayudar, nos vamos a comprometer todo para que todos podamos aportar un poquito. Muchas veces uno tiene una idea, no la puede plasmar y tampoco sabe dónde ir a volcarla, porque por ahí no saben si tiene que ir al Consejo Liberante, si tiene que ir a algún partido político. Y, bueno, y esto está relacionado con un espacio local. Entonces, el espacio local puede venir de la política, de cualquier espacio, pueden venir de las entidades sociales, las entidades intermedias, y ahí vamos a estar nosotros trabajando, orientándonos y tenemos la suerte de que hoy tenemos una buena relación con el Ejecutivo y que mañana tendríamos que tener una buena relación con el Ejecutivo que venga. Y, bueno, y así, de este espacio se construye y se puede organizar para que la gente de todo el distrito pueda tener la oportunidad de volcar las inquietudes. Claro. Ahora nombraste, diste nombre de gente que ha actuado en política, que no está y que está actualmente, depende de las funciones que realicen. En realidad son vecinos, ¿no? Sí, sí, nosotros, mirá, ayer estuvimos entre vecinos, comerciantes, gente que viene del gremio, gente que viene de diferentes espacios políticos, tenemos un grupo bastante compacto y, bueno, entre todos aportamos de una mirada muy propia, ¿no es cierto? Y, bueno, y en eso, que cada uno venimos de diferentes rubros, es cuando armamos esas mesas, que podemos llamarlo mesas o foros, que justamente son para el deportista, que son para el que se dedica a la cultura, que se dedica al comercio, que se dedica a diferentes actividades. Entonces, bueno, estamos organizando los foros para que se pueda trabajar desde un lugar con gente que tenga conocimiento del hecho. Rolando, no se te había visto en política, no se te había visto actuar una vez que terminaste tu función de delegado, volviste a tus tareas habituales, a tu profesión, pero quedó latente siempre esto, ¿no? Porque veo que de alguna manera no se han quedado quietos, ¿no? No, 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 nosotros siempre estuvimos, lo que pasa es que por ahí yo siempre explico que nosotros siempre estamos y siempre estamos trabajando en actividades sociales, yo de mi rama como enfermero, tanto en el hospital o también trabajo en el casino, siempre estamos aportando, haciendo cosas, pero lo que pasa es que cuando uno está en actividad política como funcionario tiene mucho más espacio para mostrar el trabajo que está haciendo. Bueno, nosotros estamos trabajando por eso, esto de armar, hacer Necochea no fue sencillo, hay que convocar, hay que hacer muchas reuniones, hay que participar con la gente en los barrios, vamos a decir, lleva muchísimo trabajo. Hace un año que lo venimos haciendo y bueno, que hay gente que empezó antes que yo, y bueno, y después desde ahí uno se va sumando y hemos sumado a algunos otros compañeros que por ahí no estaban participando. Hoy sabemos que acá en Necochea, en el tema específico política, las vertientes, por ahí hay una vertiente que se ha diluido, que es el PJ o el Frente para la Victoria, después tenemos el partido, el PRO, el partido FEE y el Frente Renovador. Vamos a decir, como que por ahí el que tiene una ideología diferente no tiene mucho espacio para participar. Y entonces en esto, bueno, nosotros vamos a convocar para los compañeros que quieran y no se sientan cómodos en los espacios que hoy trabajan, puedan tener un nuevo espacio para trabajar. Claro, o sea, la ideología, la camiseta, dejarlo un poco de lado para el bien común, para, digamos, lo local, lo que el vecino cada tanto exige que es la solución en lo inmediato, ¿no? De la calle, de la cloaca, del agua, de aquello que la política a veces, bien entendida, está bárbaro en cuanto a los discursos, pero después en la acción queda pendiente, ¿no? Sí, sí, mirá, yo te voy a decir uno de los proyectos, hay varios proyectos, pero una de las cosas que veníamos proyectando hace un tiempo, por ejemplo, cualquier vecino, yo hablo específicamente de Quequén porque la radio está en Quequén y porque la mayoría de la gente, escucha todo el distrito, pero la mayoría de la gente es de Quequén, la que siempre está muy comprometida con la radio. Por ejemplo, Quequén tiene 162 años y hasta el día de hoy, de los 162 años, todavía no tiene una parrilla pública, no hay ninguna, no existe una parrilla pública en Quequén. Entonces, por eso hay que hacer un trabajo muy comprometido con los vecinos, ese es uno de los proyectos, es decir, bueno, que cualquier vecino de Quequén no tenga que ir hasta el Parque Miguel Vídeo a comer un asado. Tenemos espacios en Quequén muy, muy lindos, tenemos toda esa ribera que hay que aprovecharla. En Quequén no nace ningún chico porque realmente no hay maternidad, pero tampoco se puede velar a ningún fallecido porque en Quequén no hay una sala velatoria, ¿me entendés? Siempre específicamente hablando de la localidad de Quequén. Como hay esa problemática de Quequén y un montón de cosas que se pueden hacer y por ahí no pensando en la grande obra pública que es o que era al mano del Ejecutivo, por ahí hay que hacer ese trabajo que hay muchos que tienen idea, muchas que no lo pueden plasmar y bueno, de ahí vamos a estar nosotros. Claro, por eso también, digamos, este brindis, esta presentación la hacen en un local en Quequén, ¿no? Sí, justamente está participando nuestro compañero y bueno, y nos brindó ese lugar para hacer esta presentación y la dulce limón, dulce limones, y qué te iba a decir, y bueno, y nosotros muy agradecidos por el gesto que tuvo, ¿no?, de brindarnos ese lugar y que nosotros podamos presentarnos ahí el día jueves a las 19.30 horas. Bien, así que el jueves 19.30 en 578.1668. Sí, muy bien, ahí nomás, es 541 el semáforo del hospital de Quequén, ¿no?, y 578. Y 578. Un abrazo... Eso es como está, invitamos a todos los vecinos, quien quiera participar, te digo que va a ser un brindis y una presentación muy linda, porque hemos trabajado mucho para lograr esto, va a haber imágenes de todo el distrito, pues nosotros no hacemos tanto hincapié, bueno, ahora porque justamente vamos a presentarnos en la localidad de Quequén, pero hacemos hincapié en todo el distrito, ¿sí?, porque nosotros cuando siempre vamos y llegamos al distrito, la gente por ahí nos dice, la gente de la Dulce, Fernández, se acuerdan únicamente cuando hay campañas, todas esas cosas que surgen, y que por ahí también ellos ven en una realidad. Entonces nosotros vamos a trabajar, pero para que el vecino de la Dulce, el vecino de Fernández, que tenga su proyecto, vamos a articular con, si es factible con los funcionarios o con el Poder Ejecutivo, así que bueno, nosotros en eso vamos a estar trabajando y mucho. La invitación es abierta a todo el mundo, ¿no es cierto?, ¿han hecho invitaciones especiales?, ¿podrá haber figuras reconocidas? Sí, sí, seguramente en el ámbito político va a haber figuras, va a haber conocidos, bueno, hemos invitado a varios y bueno, por ahí van a estar participando y en eso, bueno, cuando el día jueves va a haber algunos funcionarios, seguramente, creo que el Ejecutivo también nos podría llegar a acompañar, así que bueno, ahí estamos trabajando para eso. Bien, bien. Gracias Rolando por la comunicación, si no nos vemos, aunque si hay algo para tomar, bueno, por ahí haremos un sacrificio, ¿no?, y estaríamos. Sí, sí, si hay algo para tomar y para comer siempre va a haber. Bueno, Rolando, Muchísimas gracias siempre por la atención, por el gesto. Bueno, un abrazo y ahí estaríamos en 578, casi 541. Muchísimas gracias. Rolando Rodríguez, hacer negocias, bueno, y después... Gracias.